Hola muchachas lindas, anoten mi número Lauren pone los huevos Cuando quieras tengo tarjetas Hola chicas y hoy estamos a martes 15 de diciembre Y hoy termino el sorteo Pero lo voy a dejar hasta las 12 de la noche Y luego ya cierro todo Entonces sí, a ver, suerte a todas A ver quién gana y en el vlog de mañana Estaré sacando a la ganadora aquí con ustedes Y miren cómo quedó mi vasito De Starbucks Así, 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 justo lo quería Se me hace que se ve lindo Hoy mamá tiene programa y eso Y todo el mundo medio ocupado Entonces no puedo, pero mañana en la mañana Ya quedamos que nos vamos a levantar todas temprano Para ir a hacer nuestras compras y cosas que hay que hacer Me voy para blush y voy a llevar mi chocolate Y también me voy a tomar otra pastilla más Aunque ya me siento bien Es como que de la nada Ya estoy súper bien Pero igual me voy a tomar una pastilla más Para no dejar Entonces sí, simplemente ayer sí De verdad que estaba muy, 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 muy mal Pero bueno, entonces nos vamos a blush Vienen conmigo Y ya casi no tengo batería Así que tengo que cargar esta cámara Una vez más Estamos en el supermercado Entonces, ¿qué venimos a buscar? ¿Esta vez? Bueno, llego ese año Este, no sé Ay, miren, un rodillo Siempre he querido Siempre he querido uno para pegarle a Axel Sí, no ves en las películas Así siempre son el rodillo para golpear a los hombres Ay, voy de 15 Solo hay de 15 Ok, hay de 15 Y así que al parecer Al parecer Al parecer Vamos a hacer cupcakes el día de hoy Yo no, Fanny Yo la voy a ayudar Voy a grabar Voy a chismosear Pero sí Quería hacer un video de ¿Cómo se llama? El pastel ese que te dije que quiero hacer ¿Cuál? El muffin No, no muffin Brownie Brownie Quería hacer un brownie En forma de arbolito Decorarlo y así Pero no sé No sé si me da tiempo Y bueno, ya estamos en la casa Y Fanny y Lauren Ya están preparando Todo para hacer los cupcakes 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 Mi voz, mi voz Como que ¿Qué es de navidad? ¿Qué es de navidad? No, no es de navidad No Porque, o sea Para mí No, no es de navidad No, porque ¿Cómo te dijo? Y Lauren Para las que todavía están un poquito confundidas Lauren Es mi prima Hola Miren la prima que me tocó Ay, Dios mío Ay, Dios mío De su hermana La hermana que me tocó Ay, Dios mío Mentira Todo en serio Nada en broma Dos huevos Tres 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 Entonces ya pusieron la harina Ahora están poniendo los huevos Lauren Pone los huevos Pusieron una taza de agua Y una taza de aceite No, no taza de aceite Media, ¿no? Media Un cuarto Entonces ahora A batirlo Lauren Y está Lauren dice que hay que poner Mantequilla Pero Pone dice que no Porque ya viene esto Entonces no se ocupa la mantequilla Y Lauren dice que sí Y dice que no Entonces van a ver cómo queda Ay, creí que había rosa Pero no es esto Hay un otro que Hay un otro Que hay rosa Sí ¿Se extraña? Claro Perdón Perdón Siempre Ay, ¿cómo está? Ustedes ya ni escriben Ni nada Claro que sí Usted nunca me responde Tú no me escribes nunca Yo le escribo en el grupo No, sí Nico América Nico América Porque Lauren así lo tiene guardado Nico América Nico América Mande un saludo para mi blog Que lo estoy grabando Hola muchachas lindas Anoten mi número No sé si recuerdan El señor Nico Ha estado en uno de mis blogs Pero ya no vive más aquí en Aruba Se mudó A Estados Unidos Y por eso Lauren le puso América Nico América Yo pensé que él iba a América Por eso dije que me muera Y yo tengo a Lauren Como Lauren Y una muñequita Así como con una coronita Así de así Awww Qué hermana Nico ¿Y cuándo vamos a Starbucks? Ya cuando quieras Tengo tarjetas Así que ahora sí puede llevar a Lauren En un date Sí, a ver sí Un date en Starbucks No, pero de verdad ¿De verdad sí va mucho a Starbucks Allá o no? Oh, eso es cuando Digamos cuando voy a Como comprar ropa Siempre en las tiendas Ahí es ¿Y dónde vive usted ahorita? ¿En qué parte está? En Tennessee En Tennessee Ah, ¿Tú no decirle? Ahí es Ah, Blair Ah, Blair de YouTube Sí, de YouTube Oiga, ¿Y es bonito por ahí? ¿Hay moles grandes o algo así? Sí Sí Sí, es bonito Ah, bueno Es como Dicen que es la ciudad de la música Si me buscan en internet La ciudad de la música Te va a aparecer ¿Van a que va a salir cantando? Va a ser ¡Van a ser! 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 ¡Hola! Fue a su torneo A sus juegos que tenía Yo siento que bajé de peso Porque todas las noches Cenaba bien, saludable Y ahora que él está aquí O como siempre es así De verdad que ceno mal Siempre es como que ¡Ay! Esto O esto O el otro Mira Mira Que es bien Comiendo cereal Todas las noches Nuestra O avena Tú Avena ¿Mucho? ¿Aranita avena? Ah, ya Avena es obvio, ¿no? Ya Ah, ya Ya La cosa Es que por eso Estoy como estoy Por culpa de Y ahorita me golpeé La rodilla muy fuerte Porque me fui a tirar Sobre Axel Pero pegué en el sillón Y me duele No, I'm serious Ya me voy a poner a comer Juanita me va a comer un poquito conmigo Tal vez, Lauren No sé No Se olvida Pero bueno Este es mi mamá Cumpleaños Ya el 22 de diciembre Y estamos planeando una sorpresa Todavía no lo voy a decir Por si alguien Que conoce a mi mamá O algo Luego me daña la sorpresa Pero ya les contaré Estamos planeando todo Ya me estoy poniendo en contacto Con mis amigos Familiares Personas queridas Entonces sí Estoy como muy emocionada Juanita y yo Estamos como muy emocionada Estamos planeando todo De la sorpresa Y ya no sé si les mostré Que así quedaron los cupcakes Se ven muy ricos Yo todavía no he probado Estoy media llena de la lasaña Estos están jugando Uno Yo no juego Porque la verdad Si juego Saben que yo les gano Entonces Miren las cartas de Axel Todos sus colores Bueno solo tiene dos colores Bueno solo tiene dos colores Que cara tengo Y ya es oficial El sorteo Ya está cerrado Todavía no hay una ganadora No he sacado alguna ganadora Pero sí Mañana sacaré la ganadora Con calma Y todo eso Todo el proceso De ver si cumplió con las reglas Etcétera Entonces sí Terminé de cerrar los comentarios Para que ya nadie más pueda comentar Y se quedan Y se queden simplemente Las que ya comentaron Entonces Estaba viendo Terminé de subir también un blog Que estaba leyendo sus comentarios Y bueno entonces sí Mañana nos esperan Un largo día Porque nos vamos a levantar temprano Para ir a hacer nuestras compras Fanny, Lauren y yo Que nos toca ahora Porque si no después Se va a hacer más Más ocupado Y no vamos a poder Entonces espero que Me acompañen el día de mañana Hacer nuestro shopping Y que descansen Y nos vemos mañana Bye